¡Suscríbete! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo dibujo. Bueno, vamos a hacer un nuevo dibujo y este video va a tratar de rehaciendo mi primer dibujo de YouTube. Como ustedes saben, bueno, si es que saben o han revisado el canal, mi primer dibujo del canal fue uno que hice de Neymar, el futbolista Neymar. Y pues eso fue ya hace bastantes años, fue en el 2016, bueno, varios años, que lo tengo en este libreto. Acá en esta, bueno, en esta, ¿cómo se le dice? Sketch o para guardar dibujos. Pues tengo un montón de dibujos ya algo viejos, autorretratos, dibujos así. ¿Qué les puedo decir? Dibujos así, pues de práctica se podría decir. Empecé el 2014, dibujaba más o menos bien. En el 2015, pues como que mejoré otro poco. Y pues aquí tengo el de Neymar, acá hay uno que otro, pero el que nos interesa es el de Neymar, que este fue el primer video de YouTube. Y como pueden ver, está más o menos bien. Vamos a, bueno, lo voy a rehacer, como dije anteriormente, y vamos a ver si hay alguna diferencia, si es que mejoré o no. Así que vamos a ello. Pero antes les voy a mostrar el video, que como se puede apreciar en pantalla, la grabación está más o menos, ya que lo hice con el teléfono. Y pues lo grabé con luz ambiental, ya que no tenía ningún tipo de luz. Tampoco tenía trípode para sostener el teléfono, así que lo puse en un estante en la parte de arriba. Y pues la verdad no se mira tan mal. Lo único que no me gustó es que se me mira la cabeza cada rato. También no me gustó que movía mucho la hoja, pero esto lo hacía para apoyar la muñeca, porque no tenía muy suelta la mano. Bueno, cabe aclarar que aquí había encontrado lápices profesionales, solo tenía dos, un 2B y un 5B. Así que lo hice con estos lápices, también utilicé un pincel para suavizar un poquito las sombras. Y así es como quedó el dibujo. Y ahora sí vamos a lo mero bueno, que es el nuevo dibujo. Y para esto empecé haciendo el boceto, como en todos mis dibujos. Y para sacar las proporciones, utilicé una mezcla del método Riley con el método Loomis. Pero ya resumido para no hacer tantos círculos ni tantas líneas. Si tú no sabes cómo aplico estos métodos, pues te dejo una tarjetita acá abajo para que puedas ir a los videos. Para el sombrero y detallado, utilicé varios tonos de lápiz de la marca Stedler. No sé cómo se pronuncia exactamente. Y pues utilicé un 2B, un 4B y un 6B. El 6B fue el que utilicé para las sombras más oscuras, ya que mi 8B ya se acabó y pues tengo que conseguir otro. También utilicé otros materiales que podrían ser el borrador Monocero, la goma maleable, algodón, esfuminos. También utilicé un poco la goma eléctrica para los brillos más intensos. Si no tienes esta goma, no te preocupes porque el video anterior trata sobre cómo hacer un borrador eléctrico. Y te dejo una tarjetita acá arriba para que puedas ir a verlo y así también puedas utilizarlo para sacar este tipo de brillos. También utilicé otros materiales que si no los dije acá, van a estar en la descripción del video. Déjenme les comento que el primer video del canal lo grabé en el año 2016. Estaba pensando hacer dibujos rápidos, así sin explicación ni nada, solo el dibujo en cámara rápida. Speed drawing creo que le dicen o dibujo rápido. Pero no me estaba funcionando así que dije, bueno voy a mejorar otro poco y después voy a seguir subiendo videos. Pero voy a hacer tutoriales. Así que suspendí el canal por dos años y empecé a hacer tutoriales y subí otro tipo de contenido. Pero esa ya es otra historia. Así que haciendo cuenta desde el año 2016 hasta ahora han pasado seis años. Así que seis años de diferencia hay entre un dibujo y el otro. Los dejo un momento con el video para que después hagamos la comparación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!